Yo no lo quiero, dolores lloran por mí, yo no lo quiero Son las noches del día, pido amores, pido amores El amor de María es de dolores ¡Venga, ahora pasa el sombrero, pasa el sombrero! ¡Venga, Moreno, otra! ¡Vamos, otra! ¡Venga, la tercera! ¡Venga, Morena! ¡Venga, Morena! ¡Venga, Morena! Ya que llega a la Sevilla, la cuenta ya lo perdí.